Estuvimos en Michelin Argentina con su presidente Eliana Banchic, nos comentó todos los sistemas que están realizando, sobre todo el tema de recapado, flotas conectadas, primera parte de esta nota con la presidenta de Michelin Argentina Eliana Banchic. Bueno, en Michelin estamos obviamente acompañando todo lo que sucede en el país, pero para nosotros es un año importante, un año con grandes desafíos, es un año donde seguimos desarrollando nuestros negocios, estando cerca del cliente, algo que para nosotros es súper importante y aportar en lo que tiene que ver a su movilidad, que el cliente tenga una movilidad segura, una movilidad sostenible. Cuando hablamos en el transporte de carga, también optimizando todo lo que tiene que ver con la gestión de su flota, cerca del campo, realmente el cliente, muy en el centro de nuestros pensamientos, obviamente, como decía, favoreciendo su movilidad sostenible y segura, respetando siempre los valores de la empresa. Es un año donde el mercado tiene una leve baja, es un mercado donde se están vendiendo menos neumáticos y en ese punto nosotros estamos ganando levemente participación de mercado, con lo cual podemos decir que estamos teniendo una mejor performance. Bueno, el neumático Michelin es reconocido siempre por su durabilidad, es la referencia en términos de durabilidad dentro del mercado, es reconocido también por la seguridad que brinda, tanto en el mercado de transporte, a quien va arriba del camión, pero también a los otros autos que están circulando, entonces eso es muy importante para nosotros y también es referente en términos de economía de combustible. Tenemos neumáticos con baja resistencia al rodamiento que disminuyen el consumo de combustible de una flota, tenemos pruebas que hemos hecho a través del programa de transporte inteligente junto con el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Energía donde hemos demostrado 5% por ejemplo de ahorro de combustible en una sola flota. Entonces realmente con todo este conjunto en lo que tiene que ver con neumáticos optimizamos la operación de un transportista, si a esto le sumamos el servicio de recapado donde puede tener el mismo neumático nuevo de nuevo, como decimos nosotros, a través del recapado Michelin, realmente optimiza los costos de operación de una manera súper importante. La clave tiene que ver con tener exactamente una muy buena carcasa, con que el transportista haga un buen mantenimiento del neumático para que ese neumático pueda ser recapado y ahí lo que nosotros decimos no es necesariamente la cantidad de veces, por eso la promesa de la marca Michelin es que cuando vos haces el recapado Michelin el neumático tiene las mismas prestaciones que cuando el neumático era nuevo, solo que un costo de un 35% en referencia. Entonces nosotros garantizamos dos recapados con la marca Michelin con un mismo rendimiento que el neumático nuevo, esto hace que para el transportista baje de una manera sustancial sus costos de la operación con lo que tiene que ver con la gestión del neumático, realmente el impacto es muy fuerte, entonces sí, nosotros lo que trabajamos en ser referentes es en el mejor costo por kilómetro recorrido. Y para nosotros también muy importante que sumamos en este segmento es la división de Michelin Flotas Conectadas, donde a través de un sistema de servicios de alta tecnología podemos apoyar la operación de la flota, mejorar la gestión de la misma, disminuir los riesgos de accidente y trabajar en pos de su seguridad, así como también contribuir al monitoreo de la carga y de los vehículos. Bueno, la verdad es que es un sistema que estamos dando a conocer en el mercado y aquellos que lo prueban y lo utilizan realmente quedan conformes y finalmente pasan la gestión de su flota hacia el servicio nuestro con Michelin Flotas Conectadas. Algo importante es que nuestro sistema lo que hace es permite unificar la gestión para el transportista porque el transportista necesita rápidamente tener los datos de su operación y no puede estar buscando la información en distintas bases. Nosotros a través de nuestro sistema consolidamos la información de cada uno de los camiones independientemente de la marca que tenga en una misma plataforma de forma tal de facilitar la gestión y a eso adicionamos otro tipo de servicios y otro tipo de informaciones. Entonces también trabajamos con un equipo de postventa que está muy cerca del transportista ayudándole y asesorando sobre cuáles son las mejores utilizaciones que puede hacer a través de nuestra oferta de servicio. Y esto es súper importante porque se puede trabajar también en lo que es prevención de accidentes, cada empresa tiene sus propios criterios y sus propias reglas que no siempre coinciden con las que son las reglamentarias. A veces, no sé, por ejemplo hay una curva que la ley dice que hay que tomarla a 40 km por hora pero para una empresa por el tipo de camión, por el tipo de carga que tiene, su recomendación es tomarla a 20 km por hora para sus choferes. Entonces nosotros podemos adecuar para que cada empresa optimice toda la información dentro de su operación en la gestión con sus choferes. Esto les permite también bajar el consumo de combustible porque se hace un seguimiento y un trabajo muy fuerte en los hábitos de manejo de los choferes, obviamente el monitoreo y la seguridad a través del vehículo, a través de la carga. Entonces realmente es un trabajo muy integral que cuando complementamos neumáticos más los servicios de Michelin Flotas Conectadas más el recapado, realmente tenemos un impacto muy fuerte en la operación del transportista ayudándolo a su optimización de la movilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!